Pero ¿sabes lo que estoy pensando, Greta? ¿Cómo es el trabajo verdadero que tienen muchos famosos? Bueno, te lo voy a contar. Porque además de ser famosos y estar expuestos, y nosotros los conocemos por lo último que hacen, ellos tienen otras cosas donde invierten su dinero, que por lo pronto ganaron, y mucho. Así que vamos a empezar a hacer una recorrida por los principales famosos que no se conforman con su único trabajo. ¿A todos les va bien con donde invierten? Porque hay gente que nunca hizo plata fuera de lo que sabe hacer. Dice, probé con esto, siempre me va mal. Luego que sé, es de lo que vi. Acá te puedo asegurar que hay uno que es el último, después vamos a ver cómo va el orden por el tiempo. Pero es tremendo. Señora, no hizo una bien, no hizo una bien. Todo lo que probó le fue mal. Arrancamos con Leonel Messi, este futbolista argentino que le va tan bien, tan bien en el fútbol, en Europa, que triunfa en el mundo con sus goles y con su fútbol, que también incursiona en otras cosas. Porque quiere tener claro, él invierte en propiedades y también en gastronomía, porque dice que cuando se retira del fútbol quiere estar mucho más tranquilo económicamente, más allá de que ya sabemos que lo está, por su trabajo en el fútbol justamente. Pero bueno, él dice que invertir en esto también está bueno para su futuro. Y además se sumó a esta onda cool que tienen todos los famosos en el mundo y también en nuestro país, que es la de los vinos. El tema de las bodegas y demás. Bueno, él se asoció con una bodega para distribuir vinos con su nombre, con el nombre de Messi, algo que también hizo a Catinelli con el nombre de un amigo que falleció. Y también lo hizo el periodista argentino Jorge Real con el nombre de sus hijas. Es como que se puso de moda el tema de los vinos con los famosos y muchos se están dedicando también a eso como una futura inversión, como un futuro negocio, cuando se retiren de la actividad que están haciendo. En el caso de un futbolista, que la vida útil es mucho más chica que cualquier otra profesión. Vamos a ver a Jennifer López. Lo de Jennifer López arrancó como artista, ella siempre quiso actuar, pero después se fue dando cuenta que su verdadera profesión era cantar. Su primera placa la compuso en el colectivo que la llevaba por las calles de Nueva York, por eso le puso On The Six, el colectivo era el número 6. Y uno de los cortes más famosos que tuvo ahí fue con Mark Anthony, que después fue su pareja. Y la catapultó a la fama, sin duda, su aparición en la apertura de la Copa del Mundo de Estados Unidos en el 94. Y ahí se decidió a ser realmente una cantante y empezó, más allá de que después hizo películas y demás, a darse cuenta que ese era su principal objetivo, ser cantante. Pero no obstante, también tuvo una marca de ropa, hizo muchas fotos para muchas marcas famosas, y también incursionó con los perfumes. Y uno de los más importantes para ella se llama Miami, que es la ciudad preferida en el mundo para vivir de Jennifer López. Así que así también la conocemos a Jennifer un poquito más de los escenarios. Vamos con Arnold Schwarzenegger, este actor que llegó también actor casi de casualidad, porque le encantaba ser fierros. Era un apasionado de su cuerpo, fisiculturista al máximo. Creo que había ganado con los papeles y todo. Exactamente. Bueno, y después aprovechó su cuerpo y sus dotes actorales para explotar con todo en la película Terminator, donde todos lo recordamos que era esa máquina infernal, invencible, tal cual. Así que Schwarzenegger se convirtió en una estrella de la manera por ahí menos pensada. Y después también fue gobernador del estado de California durante seis años. Y bueno, fue querido por muchos y no querido por tantos. Pero bueno, eso pasa siempre cuando incursionas en política. Araceli González. Vamos ahora a una argentina. La conocimos como modelo, porque empezó muy, pero muy jovencita haciendo campañas publicitarias. Después creó una marca de ropa, que hoy en la actualidad todavía sigue triunfando. Ahí está moviendo a Cristiano Ronaldo. Bueno, no importa. Vamos con Cristiano Ronaldo primero, está bien. Uno de los futbolistas también muy famosos que tenemos por el mundo. Hay que decir que Cristiano invierte en cosas top también. Por ejemplo, una discoteca en Portugal. Le gusta más la fiesta. Le gusta más la fiesta. Sí, sí, lo cool también. Le dijo, a ver, cosas chiquitas, no. No, no, eso es lo que está planeando. Se viene una inversión millonaria en una cadena hotelera. Cristiano Ronaldo va con todo realmente. Y también invierte en una empresa tecnológica. Ronaldo que dice que dentro de poco se va a retirar del fútbol también. Así que estará pensando por ese lado. Estábamos hablando de Araceli González. A ver si ahora sí la podemos ver a Araceli. Decíamos que comenzó su carrera como modelo. Ella era muy joven cuando empezó con todo esto. Después siguió a los pasos también. Flor Torrente, su hija. Después se dedicó a escribir cosas infantiles. Por ahí no le fue tan bien. Y sí llegó a la actuación con un protagónico en Nano, con Gustavo Bermúdez. Muchos la mataban. Por esto decían que había ido muy bien porque era muda en la novela. O sea que después no fue real, señora. Ella demostró. Exacto. A veces es más difícil hacer de mudo que tirar letra. Que por ahí la memorizas y está todo bien. Y el que hizo las cosas mal. ¿Quién? Pero mal. Todas mal fue Antonio Banderas. Porque en todo lo que invirtió le fue mal. A Arie. Realmente es un gran galán. Un conquistador nato. No, no tuvo suerte. Bueno, a ver. Por ejemplo. Compró un teatro en Madrid y lo cerró. Casi ni lo llegó a abrir. No lo llegó a estrenar. Que lo tuvo que cerrar. Porque bueno, se comprometió con deudas que después quedaron para el olvido. Negocios gastronómicos que tampoco le fue bien. E invirtió después su imagen publicitaria en algunos perfumes que todavía lo seguimos viendo. Eso podría ser algo de lo que... Pero yo creo que la mejor inversión que hizo fue seguir dedicándose a la actuación o a conquistar mujeres. Aunque ahí también falló un poco. Porque tuvo varios matrimonios fallidos. Varias mujeres que lo dejaron. Pero siempre darnos cuenta que hay mano larga ahí. Y tal cual, tal cual. Así que bueno, tenemos que decir que Antonio Banderas ha quedado demostrado que como inversionista es un gran actor. Señora, yo le digo que siga actuando. Que eso lo hace mucho mejor que invertir plata. ¡Bravo, Greta! Gracias, Miguelita.